Hola, soy Rodrigo Jara. Y yo, Aldo Vega. Y juntos vamos a hacer un marco económico para un cuadro. En el video pasado hicimos este cuadro y ahora vamos a armar un marco que nos ayude a darle más cuerpo, que se vea un poco más exponente. Y destaque, porque si se dan cuenta el muro es blanco, por lo tanto se ve como que estuviese pintado directamente el muro. Lo que vamos a tratar de hacer es poder detectar el marco, cosa que destaque mucho más en el cuadro. Materiales que necesitamos son, tinte para madera, taladro, pasta de retape, destornillador, brocha, broca avellanadora para madera, broca número 6, lija para madera de 150, espátula, huincha, ingleteadora, pino 2 por 1 pulgada, cierra, tornillo C por 1 y media y lápiz. Del video pasado sabíamos que la medida era de 1,80 por 1 metro, ¿ya? Por lo tanto yo tengo que hacer un poquitito más grande el cuadro, o sea, el marco, para que me quede... Lo primero que necesitamos son los dos palos que van arriba y abajo, porque estos tienen 1,80, entonces ya tenemos que dar la primera medida. Una vez que tengamos todos los palos cortados, vamos a proceder a lijar. Tiene alguna astilla, intercepciones y además el tema de que el corte queremos que quede perfecto, entonces la lija nos ayudará a que quede mucho más parejo. Exacto. Así es. Y ya, ahora vamos a sacar el cuadro y lo vamos a poner en el suelo para ver si nos calza el marco. Nos quedó un poquito pequeño y nos costó bastante tener que encajarlo dentro del marco, porque el bastidor estaba muy justo con respecto al tamaño que le digo al marco. Así que yo creo que un buen consejo para quienes lo están haciendo en su casa es que midan la madera poniéndolo sobre el bastidor del cuadro. Ahora voy a primero avillanar la madera para que el tornillo pueda quedar oculto completamente una vez que lo ponga y de esa manera me permita aplicar la pasta retape para que quede oculto y no se note por dónde unimos la madera. Ahora vamos a aplicar la pasta de retape, es de un color cafecito, después esto va a pasar de ser percibido cuando pongamos el tinte de color. Ya vamos a aplicar aquí en estas áreas de donde están los tornillos y en todas las puntas donde pueda haber alguna perforación. La idea es que esto quede como unificado y que se vea bonito. Antes de continuar y aplicar el tinte en todo el producto vamos a hacer unas pruebas. Tenemos estas dos opciones que nos mandaron nuestros amigos de Baratá. ¿De qué es el Rastolium la marca? Sí, son dos tintes, uno que es nogal claro y otro que es descolorido. Así que vamos a probarlo. Listo, ya hicimos las pruebas y en verdad nos gustaron todos. Pero ahora lo importante es saber cuál es el que Rodrigo prefiere, ya que es su casa. Exacto, exacto. Bueno, a mí me gustó mucho este que es el descolorido. Sin embargo, con respecto al muro que ya es blanco, voy a elegir este nogal claro. Ahora, se ve súper lindo y me gusta mucho cómo queda la textura. Bueno, ojalá que les haya gustado todo el proceso. A nosotros nos gustó harto, así que espero que también lo puedan realizar. Ojalá que nos comente si les gustaría que hiciéramos otro tipo de videos y qué cosas les gustaría. Y como siempre les recomendamos que nos sigan en las redes sociales. Siempre estamos subiendo ideas nuevas en el blog del decorador. Y por supuesto, suscríbanse. Porque mientras más suscriptores tengamos, más nos motivamos más a seguir haciendo videos. Podemos hacer más cosas, obvio. Así que ya saben, aquí. ¡Acabajito!